Por tanto mala noticia para Messi vuelve a suceder esta temporada Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la ausencia de Leo Messi en el último entrenamiento del PSG Leo Messi ha sido la principal ausencia del entrenamiento matutino del Paris Saint Germain en víspera del partido de este domingo ante el Troyes correspondiente a la jornada 36 de la Ligue 1 El astro argentino lleva entrenando en solitario desde el viernes por una indisponibilidad y su presencia en el encuentro del domingo es una incógnita en estos momentos De confirmarse la baja, el de Troyes sería el encuentro número 11 que se pierde Messi esta temporada desde que se anunciara su fichaje en el Paris Saint Germain a principios del mes de agosto El rosarino no ha podido tener regularidad en su primera temporada en París entre lesiones, viajes, coronavirus y aunque su baja no es trascendental pues el Paris Saint Germain ya es campeón de la Ligue 1 Pochettino deberá realizar algún ajuste en el once si finalmente juega el siete veces ganador del Balón de Oro En septiembre Messi se perdió dos partidos con el Paris Saint Germain por una lesión de rodilla En octubre volvió a tener molestias en la rodilla y estuvo tres encuentros de baja al igual que en enero cuando contrajo el coronavirus y también se perdió tres partidos con los parisinos El último partido que no jugó fue en abril cuando sufrió unas molestias en el tendón de Aquiles y no viajó a Angels el 20 de abril Por tanto esta es la última hora de Leo Messi, vamos a hablar ahora de las declaraciones de Leandro Paredes precisamente sobre el crack de Rosario Leandro Paredes es sin duda uno de los mejores jugadores de la selección argentina y una de las banderas de Lionel Scaloni El mediocampista del Paris Saint Germain se animó a participar del famoso segmento versus de TJC Sports y tocó varios temas Sobre el final de la nota fue consultado por la llegada de Lionel Messi al club parisino y dio detalles de aquel momento Además hizo referencia a los sirvidos que recibió Leo En primer lugar el volante de la selección argentina habló de la noche que compartió con Messi en Ibiza antes de su salida del Barcelona y los días posteriores Nosotros lo habíamos visto en Ibiza un día antes y él se iba al otro día para firmar con su club, ya estaba Nosotros igual le decíamos vení con nosotros pero él nos dijo ya tengo todo arreglado, mañana viajo para firmar Después no sé qué pasó en ese trayecto a Barcelona porque la misma noche que iba a firmar el contrato nos dijo que se venía para acá Sentenció Paredes Además agregó al principio obviamente no le creíamos Cuando me dijo que ya tenía todo arreglado e iba a viajar a París para firmar el contrato le dije hasta que no firmes y te vea con la camiseta del Paris Saint Germain No lo voy a creer Por último el mediocampista ex Boca habló de lo chiflido que recibió el astro argentino tras la dura eliminación que sufrió el Paris Saint Germain Por los octavos de final de la Champions League a manos del Real Madrid Cuando lo silbaron yo no podía creer, son cosas que nosotros no podemos manejar pero realmente fue una locura Se sufre porque sabiendo lo que es Leo, lo que genera y lo que te da, lo que trata de hacer por el club y cómo se prepara La verdad es que molesta, afirma Leandro Y es que Leandro Paredes no solo habló de Leo Messi sino que también se dejó querer Por nada más y nada menos que el Real Madrid Leandro Paredes está en la lista de jugadores que el Paris Saint Germain busca vender Comprado por casi 40 millones de euros en enero de 2019 El argentino nunca logró convertirse en un líder indiscutible en el centro del campo parisino Y aún disfruta de una buena calificación en el exterior Los dirigentes de Ile de France preparan una gran limpieza para este verano Tras las decepciones de esta temporada y el jugador de fútbol se deja querer por el Real Madrid Paredes respondió algunas preguntas en TGS Sport y una de ellas versaba sobre el equipo en el que le gustaría jugar El internacional argentino declaraba querer jugar en el Real Madrid si tuviera que elegir algún club fuera del Paris Saint Germain Todo jugador sueña con vestir esa camiseta Es un club importantísimo pero tengo mucho respeto por el Paris Saint Germain y estoy más que feliz acá Kylian Mbappé no es el único futbolista del Paris Saint Germain que se quiere ir a Chamartín Con Pochettino Paredes nunca tuvo la titularidad asegurada y en este mercado buscarían venderlo A lo largo de esta semana fue relacionado con el Atlético de Madrid, Juventus e Inter de Milán Pero por el momento no hay nada formal Esta declaración sobre todo le cierra la puerta del primer equipo La idea del Paris Saint Germain es exigir 35 millones de euros por el futbolista argentino El contrato de Leandro termina en junio de 2023 También habló sobre un partido que se disputó en el Santiago Bernabéu Paredes que en ese momento jugaba en el Zenit recordó la final de la Libertadores de 2018 La primera final de la Bombonera fue a la cancha porque justo estaba en Argentina por la selección La de Madrid no la pude ver porque jugábamos una hora antes del partido Solo vi el segundo tiempo, tuve que apagar el teléfono Encima mis compañeros del Zenit eran todos del River Graneviter, Druzy, Mamana Fue difícil, apagué el teléfono y me fui a dormir, re caliente El argentino hincha de boca también declaró su amor por jugar allí Me encantaba volver, lo que tenga que pasar va a pasar y hay que vivir la vida Sentenció, Paredes puso a Riquelme como su ídolo El modelo a seguir sobre el terreno de juego y también explicó lo que supuso ganar la Copa América en Maracaná Fue mejor que un sueño, estuvimos 45 días encerrados sin ver a la familia Ganar en Brasil con Brasil después de tantos años para nosotros fue lo más Leandro Paredes debería ser uno de los primeros jugadores en abandonar el PSG durante este mercado de fichajes de verano Desde hace varias semanas al otro lado de los Alpes se habla de la vuelta de Leandro Paredes a la Serie A El centrocampista del PSG ha sido vinculado a su ex club, la AS Roma Pero ahora son principalmente la Juventus y el Inter quienes estarían en carrera por reclutarlo La Gaceta de los Sport explica que Massimiliano Alegri sería un gran admirador del argentino A quien le gustaría tener bajo sus órdenes en Turín la próxima temporada Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé con dos noticias La primera en Qatar y en el PSG no se rinden a pesar de que aún no ha renovado con el equipo parisino Seguida una historia que va en camino de convertirse en un gran culebrón del verano Esa es la de Kylian Mbappé Antes tan solo existía la vertiente de fichar por el Madrid Pero en esta recta final de temporada se abre otra La renovación con el Paris Saint Germain Son muchas las filtraciones de los distintos medios que ha colocado al galo en el Santiago Bernabéu Otros tantos en su mayoría afines al club parisino Han asegurado que una millonaria renovación por su actual club está en camino Todas y cada una de ellas han sido desmentidas por el entorno del jugador Como por el propio Mbappé Su madre Faisal Amari negó rotundamente que su hijo hubiese aceptado ninguna oferta de renovación con el Paris Saint Germain Sin embargo desde Qatar se ha hecho una doble lectura de esto Tal y como apuntó Mundo Deportivo dicha persona tan solo ha desmentido que se haya firmado ningún acuerdo al respecto No que las negociaciones en sí no existan o que no vayan a llegar a buen cauce Dicho medio afirmó que la sensación en Qatar es positiva Creen que la renovación de tan solo dos años y el gran montante económico sumado al proyecto deportivo propuesto Resultarán cruciales para la decisión final de Mbappé La cual apunta que llegará una vez finalice la temporada en su totalidad Aunque todavía mucha incertidumbre y poca certeza La realidad es que la posibilidad de ampliación de contrato del galo con el Paris Saint Germain está ahí Que no ha sido desmentida ni aceptada Y que será el propio futbolista el que marque los tiempos para que todo salga a la luz El tic tac del reloj no parece haber llegado aún a su fin También ha hablado de Kylian Mbappé El jugador español centrocampista del PSG Ander Herrera El contrato de Mbappé con el Paris Saint Germain expira en junio Queda poco más de un mes para saber qué va a hacer el atacante Una vez terminado el curso el jugador romperá su silencio y dirá si renueva o si prueba en el Madrid En el Parque de los Príncipes están cansados de tanta incertidumbre Por eso los aficionados piden respuestas Ander Herrera se sometió a las preguntas de los hinchas Y uno de ellos quiso saber si Mbappé le había confesado su plan de futuro Mbappé se va a quedar dijo optimista Ander Herrera Eso sí, dejó claro que el futbolista no le ha comentado nada Ojalá, eso espero, aunque no lo sé La verdad, matizó El deseo de Ander Herrera es que Mbappé siga más allá de junio Sin embargo, el delantero no ha decidido o al menos no ha hecho público Qué será de él en la 2022-23 Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint Germain Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!